Todos están rotos, mira, no hay uno que esté completo Todos están descuidados, el paso está descuidado, la zona de ejercicios para adultos está totalmente descuidada Las cuerdas están rotas, todo está quebrado La manera está ya podrida, el paso está muy cómodo, muy largo Mira, para ejercicios ni un solo aparato sirve, mira ¿Ya viste? Y esto lo hicieron los chavos de acá del colegio, España Se van a jugar, se van a dar a su salida y los chamacos rompen todo, ¿ve? Podrás ver, pues no, ni uno sirve O le faltan piezas, o ya no sirven, le faltan cosas No puede ser esto, ¿ve? Ni uno sirve Todos en pésimas condiciones Y pues yo creo que debería el colegio de España ser responsable de sus alumnos Y de arreglar, con el gobierno del estado de Puebla Arreglar estos aparatos que son para hacer ejercicio Y la zona de obstáculos también está toda inservible Muy descuidado el parque Que está aquí en Plaza Malucan, junto al Colegio España Se llama Parque Amalucan Pero pues como si fuera más bien desastre Amalucan Y la gente viene con sus perros a caminar Pero pues se ve obligado a andar Entre la hierba Entre la mugre Los aparatos que nos sirven Una lástima